Lectura del libro del éxodo capítulo 40 versículos 14 al 19 y versículos 32 al 36 en aquellos días moisés hizo todo conforme a lo que el señor le había mandado el día 1 del mes primero del segundo año fue erigida la morada moisés erigió la morada colocó las basas puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda como el señor se lo había mandado a moisés luego colocó el testimonio en el arca sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima del arca después trasladó el arca a la morada puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio como el señor había mandado a moisés entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del señor llenó la morada entonces moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del señor llenaba la morada cuando la nube se alzaba de la morada los hijos de israel levantaban el campamento en todas las etapas pero cuando la nube no se alzaba ellos esperaban hasta que se alzase de día la nube del señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas a la vista de toda la casa de israel palabra de dios salmo 83 que deseables son tus moradas señor del universo que deseables son tus moradas señor del universo mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retosan por el dios vivo que deseables son tus moradas señor del universo hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido donde colocar sus polluelos tus altares señor del universo rey mío y dios mío que deseables son tus moradas señor del universo dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza caminan de baluarte en baluarte que deseables son tus moradas señor del universo vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados que deseables son tus moradas señor del universo lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo capítulo 13 versículos 47 al 53 en aquel tiempo dijo jesús argentino el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en sextos y los malos los tiran lo mismo sucederá al final de los tiempos saldrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego allí será el llanto y el rechinar de dientes han entendido todo esto ellos le respondieron si él les dijo pues bien un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo cuando jesús acabó estas parábolas partió de allí palabra del señor gloria a ti señor jesús querido hermano hoy jueves jueves sacerdotal jueves eucarístico la palabra del señor inundando la tierra entera porque esta palabra se predica en todos los templos del día jueves la tierra entera se empapa de la palabra del señor en cada iglesia se proclama esta palabra este evangelio el mundo es empapado por la palabra del señor la palabra del señor no tiene límites no tiene término la palabra del señor es alfa y omega es el señor en su eternidad actuando en este mundo hambriento y sediento alimentémonos bebamos en este día bebamos embriague monos de su palabra para que nuestro corazón se llene de gozo por la buena noticia queridos hermanos es hermoso lo que dice al final un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo mire aquí a jesús nos está mostrando la riqueza de aquel que acepta el reino de los cielos querido hermano todo aquel que acepta el reino de los cielos se abre a esta riqueza de lo nuevo y de lo antiguo te dirá pero qué significa eso para lo antiguo es todo lo que sucedió en los primeros años de la fe desde habrán el antiguo testamento hay riquezas para nuestra vida de fe que nosotros no podemos negar que nosotros no podemos rechazar es muy equivocada esa idea no sólo el antiguo testamento es lo que vale o no sólo el nuevo testamento es lo que vale es muy dañina esa recuerde que el nuevo testamento viene ya preparado por el antiguo el antiguo ya nos da rasgos del salvador que se da en el nuevo testamento así que no los podemos separar están muy unidos a pesar de que haya mucha dureza en el antiguo testamento que mucha gente lo lo descompone o daña o lo escandaliza la dureza del antiguo testamento es porque no lo está entendiendo y leyendo en el sentido de lo antiguo recuerde que el antiguo testamento ha sido escrito en tiempo en momentos históricos donde la gente era más rústica las situaciones eran distintas la mentalidad lo cultural era totalmente distinta yo no puedo comparar y esto tenga lo claro mire yo no puedo decir ah pero tú cuando era tenía cinco años hablaba así ahora que tienes 40 habla así yo no puedo comparar algo tan anacrónico cuando era de cinco años pensaba y actuar de una manera totalmente distinta ahora que tienes 40 30 años piensa y habla de una manera distinta no puede exigirte que sigas hablando hasta tanto todo títete porque antes era más rústico en tu conocimiento en tus experiencias en tu vida así que tanto el antiguo como el nuevo son riqueza que nosotros tenemos en nuestra fe y no las podemos rechazar por ejemplo la primera lectura que riqueza mire que riqueza ya desde los tiempos de moisés de los tiempos de la liberación del pueblo de dios por eso es que me preocupa la gente que anda empecinada en decir de que todo lo que hacemos los cristianos católicos es incorrectos son inventados a ver mire desde el tiempo de moisés ya había toda una simbología del templo ya había toda una simbología del lugar santo la carpa del encuentro los lugares específicos del templo donde encontramos eso en cada iglesia en cada iglesia católica existen los lugares específicos lugares de oración lugares de contemplación como existen los lugares de celebración ya vemos una riqueza en lo antiguo ya vemos una riqueza que refleja lo nuevo una preparación para lo nuevo el lugar de la tienda de encuentro porque tuvieron que hacer una tienda de encuentro porque porque si entramos en ese argumento de que dios está en todos lados dios está que se ha puesto muy de moda y lamentablemente esa idea ni siquiera es cristiana es una idea muy nueva era muy este panteísta es muy peligrosa dios está en todo dios es todo pero no todo es dios escuche bien dios es todo pero no todo es dios pero no es lo mismo dios está en todo dios es todo pero no todo no puede ser dios porque si no cualquier cosa sería dios y tendríamos que adorarlo no en todo encontramos los rasgos de dios pero dios es uno en tres personas así de sencillo así que ahí levante una piedra ahí está dios adores a piedra levanta una madera ahí está dios adores a madera no eso es totalmente equívoco y totalmente peligroso a tal punto que disipa la fe porque en todo podemos poner nuestras esperanzas y hemos visto que no es así el hombre el ser humano no puede poner sus esperanzas en todo sólo puede poner las en dios que el dueño de todo y es totalmente distinto es totalmente distinto querido hermano esto es importante así que encontramos esta riqueza del antiguo testamento donde en cada lugar estaba lo la preparación de lo que iba a ser lo que ahora hay en los templos católicos y vemos este moisés que obedece y la biblia dice no hubo otro como moisés no hubo otro profeta ni lo habrá como moisés y si no hubo otro como moisés y él obedeció al levantar la carpa levantar el campamento el lugar donde se iba a adorar y donde dios iba a morar oye quién somos nosotros para negar que en el templo no está dios y moisés fue capaz de obedecer bendito sea el señor por los tesoros antiguos ese es un verdadero hombre del reino de dios mire como la palabra es tan clara un verdadero hombre del reino de dios yo no sé si usted quiere ser alguien que que quiere entrar al reino de dios si no quiere está bien usted es libre de creer cualquier cosa pero un hombre que pertenece al reino de dios el evangelio lo dice es como un escriba es como un padre es como un padre que saca de su baúl lo antiguo y lo nuevo para sus hijos para los demás no se lo saca solo para él lo saca para todos y lo antiguo ya refleja lo nuevo y vemos a un moisés que fue obediente y levantó el templo con levantó el campamento con todos estos lugares específicos y dios moraba ahí por eso es que en el nuevo testamento encontramos ya el reflejo de lo que el antiguo nos venía preparando luego todos los ritos todas las celebraciones la simbolía de la simbología de la sangre del sacrificio que va a ser el total en cristo y que el mismo cristo luego nos dice esto es mi cuerpo y esta es mi sangre como nosotros podemos negar lo antiguo y como podemos negar lo nuevo eso es totalmente ir en contra de la fe bendito sea el señor porque aquellos que son verdaderamente del reino sacan de su baúl de su corazón que hay en tu corazón hay mentira porque si hay mentira bajar negar lo que la palabra enseña sacan de su corazón lo antiguo y lo nuevo que encontramos en lo antiguo que moisés fue obediente y construyó el campamento y la carpa del encuentro y fueron ordenando cada lugar y respetaron cada uno de los ritos respetaron los sacrificios y el nuevo testamento nos muestra ya la realidad de aquello que preparaba el antiguo por medio de jesucristo que se convierte en la presencia viva en el sacrificio eterno que se entrega en un pedazo de pan y en un poco de vino estamos en tiempos de mucha confusión queridos hermanos estamos en tiempos de muchos argumentos vacíos que la gente los escucha y duda tú no tienes que dudar cuando todo ya está escrito tú dudas porque no conoces lo que está escrito por eso es que cada día comparto la palabra para que usted al escuchar cuando alguien venga con argumentos vacíos argumentos que no tienen nada que ver no lo engañen no dude y usted más bien se sienta firme y diga disculpe eso no no va con mi fe yo soy un hombre una mujer que quiere ser parte del reino de los cielos y un hombre del reino de los cielos dice la palabra que saca de lo antiguo y de lo nuevo y lo antiguo y venir preparando lo que jesucristo iba a hacer y jesucristo nos muestra que se iba a quedar en un pedazo de pan y un poco de vino el que lo quiera negar que lo niegue la palabra lo dice yo no me lo invento así que si usted tiene claro lo que leemos cada día el evangelio diario las lecturas los salmos y los testamentos si usted tiene claro y lo escucha cada día no hay por qué duda en su fe usted tiene firmeza por eso es que lo animo a escuchar y a recibir todos los días esta palabra este mensaje esta enseñanza ya que aprendamos a recibir todo lo que la biblia tiene para nosotros que son grandes tesoros de lo antiguo y de lo nuevo para compartir que dios los bendiga amén bendito sea el señor queridos hermanos me alegra poder compartir un día más como ustedes me alegra poder compartir una nueva un nuevo mensaje de dios y me alegra que usted lo comparta todos sus contactos usted me ayuda a llegar a lugares que no he llegado y mucha gente que se avergüenza no que van a querer escuchar querido hermano usted ya está negando si a usted le dieron la oportunidad de recibir esta prédica y conoció este canal porque alguien se lo envió porque usted le quita esa oportunidad a otras personas de que conozcan el mensaje diario por eso es que lo animo a compartir no haga lo que usted no le hubiera hecho bien si a usted no le hubieran compartido este canal o esta prédica no hubiera descubierto tantas bendiciones y tantas riquezas que se han dado a través de estos años a través de este compartir diario de fe usted no le niegue eso a otra persona compártalo sígame en youtube sígame en facebook sígame en mi ticto en el ticto todos los días estoy cargando material para que la gente fortalezca su fe y más personas conozcan a cristo su verdad y vida amén dios te salve maría bien nadie desde gracias el señor es contigo bendita tú es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y ahora y en la ahora y hasta la muerte amén dios y al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los cielos en los cielos amén y